Le preguntamos al Padre Roberto Pini desde la Parroquia Virgen de Itatí qué es la Misa Crismal, cuál es su significación y esto nos respondió. Ese día por cuestiones pastorales, en realidad esta misa, el miércoles, Crismal, para nosotros aquí en Corriente, esta misa en muchos lugares se celebra el jueves por la mañana, pero también la liturgia posibilita de que por cuestiones pastorales y por distancia sea adelante un día o sea celebrada un día cercano a las vísperas de la cena del Señor. Ese día el obispo con todo el presbiterio y el pueblo de Dios es un gran signo de comunión y de unidad, donde el obispo aquel que tiene que representar a Jesús buen pastor en una comunidad que es aquel que tiene que guiar y apacentar al rebaño junto con sus presbiteros, los diáconos, es aquel que bendice el óleo de los enfermos, el de los catecúmenos y consagra el santo Crisma. Es un día especial además para ustedes los sacerdotes. Es un día en que los sacerdotes somos invitados a renovar las promesas sacerdotales. ¿En qué consisten las promesas sacerdotales? En la castidad, la pobreza y la obediencia. Pero es promesa, aunque el que promete no miente. ¿Por qué decimos que es promesa? Porque esto el clero lo va a tomar de la vida religiosa. Es decir, no es lo central del diosesano. Del religioso sí es lo central. Vivir la pobreza, la castidad y la obediencia. Y cuando digo religioso me refiero a aquellos miembros de congregaciones, ya sea franciscano, jesuita, teatino. Es decir, de las distintas ramas. Ese es el corazón de su consagración. Vivir los votos de castidad, pobreza y obediencia. Mientras que nosotros lo asumimos también como un estilo para nuestra vida, imitando a Jesús Castro, pobre y obediente al Padre. Única misa en la catedral el miércoles. Única misa en toda la diócesis, en la catedral, a las 20 horas, presidida por Monseñor Andrés Estanovni.